Me encanta la vida, me gusta mucho mi carrera como actor. Tienes que dejar el tequila, tienes que dejar el coñac, tienes que dejar el puro. Cada vez que despierto y abro los ojos y estoy vivo, lo agradezco. ¿Y cada cuándo ve a la novia? La veo cada semana por lo menos una vez. Ella viene a mi casa los viernes en la tarde, se queda conmigo y yo la visito en su casa. La cosa es vernos sin vivir juntos. No nos conviene. ¡Qué encanto es usted, maestro! ¡Qué encanto es usted! Hola, ¿cómo están? Yo soy Matilde Obregón. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like, a que activen la campanita, porque hoy yo traigo una entrevista que dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Y yo no sé si hoy es mi cumpleaños, o ya llegó Santa Claus, o el niño Dios me quiere mucho, porque hoy estoy en casa del maestro, don Ignacio López Tarso. ¡Bravo! ¡Qué emoción le da! Yo aplaudo, aplaudo. El que debe aplaudir soy yo por estar usted en mi casa. Muchas gracias. Me da tanta emoción. Se lo agradezco mucho. Le decía yo que hasta me bañé, maestro. Oiga, fíjese que a las mujeres no nos gusta hablar de nuestra edad. Y a los hombres, y más dentro de la artisteada y de la actuación, como que siempre evaden esa pregunta o nos dicen mentiras. Pero con usted no hay eso. Tiene 97 años de edad. 97 años. ¡Guau! Cumplo el 15 de enero próximo, 98. Ya casi nada. Casi 100. Casi 100 va a llegar. Estoy a dos años de... Cuando iba a venir el nuevo siglo, allá que eran 1990 y algo, yo decía, ojalá, ha de ser re bonito recibir el próximo siglo. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, que me dejen llegar, que me dejen! Llegué y han pasado 22 años más en este siglo y ha sido una gratísima sorpresa para mí haberlos vivido tan sabrosamente como los he vivido. Cuando he seguido haciendo teatro, dejé de hacer teatro, dejé de hacer teatro porque la pandemia no me lo permitió y entonces me dediqué a hacer streaming. ¡Guau! Tengo seis obras grabadas en streaming, adaptadas para dos personajes, adaptadas para una hora de duración. ¡Mira qué inteligente! Me las trabaja una empresa que se llama Boletrónico. ¡Guau! Y ellos lo manejan, ellos venden los boletos, ellos me mandan las cuentas y hacen todo. ¿Y usted ya en su casa? Boletrónico. ¡Guau! ¡Mire qué buena idea! Y llevamos ya... Esta es la séptima que vamos a grabar aquí en mi casa con un celular, lo grabamos. Una nueva historia sobre Fray Bartolomé de las... no, sobre Fray Bartolomé, no es Bartolomé, Servando, Fray Servando Teresa de Mier, que yo lo represento. Mi hijo hace al emperador, al que fue emperador, don Agustín de Iturbide, mi hijo, sí, Juan Ignacio también, Juan Ignacio Aranda, él se puso el apellido de su mamá para no imitar. Yo decía, ¿para qué? Pues hubiera aprovechado lo que le puede servir mi apellido, que me ha costado mucho trabajo, muchos años de trabajo. ¿Más de 70 años ya de carrera? 74. 74. Oiga, vamos a platicar de muchas cosas dentro de su carrera profesional, pero a mí me gustaría saber qué comió hoy, don Ignacio. Hoy, un tazón grande, lleno de caldo de res, con carne suave, cocida ahí con el caldo, con unas rebanadas de este tamaño, así de gruesas, de zanahoria. Rebanadas de zanahoria ahí, la carne, el caldo, un tazón así, que ya eso hace casi una comida completa. Porque ahí está la verdura. Pues yo empecé con eso, me acabé el caldo, me acabé la carne, me acabé las zanahorias, luego siguió otro tazón más chico, con un fideo riquísimo. Oye, una sopita de fideo. Sí, que me hace una cocinera que tiene conmigo 40 años. ¿Cómo se llama su cocinera? Lourdes. Lourdes García. Y tiene en mi casa 40 años. ¿Y la sopa de fideo? Hace, sí, hace una sopa de fideo sensacional, un, este, ¿cómo se llama ese? ¿El mole de olla cómo le queda? Ese. ¿También lo sabes? El mole de olla. Uy, qué rico. Con choconostle, esa tuna agria. Sí, sí, sí. Y con todo lo que lleva, chile muy picoso, en fin, yo ya el chile ya no lo puedo tomar. ¿Comió tortillas? ¿Come tortillas usted? Tortillas, claro, sí. Oiga, qué bien se alimenta. Sí, muy bien. ¿Y se echó, qué, un tequilita o una agüita? Ya no. Nada. Llegó un momento en que, mire, estaba yo ya tan mal de los pulmones, pulmones y de mi estómago, que el doctor me dijo, ¿quieres vivir? Me dijo, ¿cómo se quiere vivir? Me encanta la vida. Me gusta mucho mi carrera como actor. La disfruté, la he disfrutado muchísimo. Quiero seguir disfrutándola de mí. Bueno, entonces, tienes que dejar el tequila, tienes que dejar el coñac, tienes que dejar el puro, tienes que dejar los aperitivos, tienes que dejar lo muy salado, lo muy grasoso, lo picoso. Bueno, me puso una cantidad enorme, me dijo una lista, me acuerdo que yo le dije, bueno, y las colecitas de Bruselas, y el doctor me hizo. Pues ya, ni las colecitas de Bruselas. Bueno, si queremos vivir bien y queremos disfrutar y queremos seguir trabajando, pues hay que abstenerse. Hay que seguir las indicaciones del doctor. Me decían, cambia de doctor, hombre. Pero no, ¿verdad? No, no he cambiado de doctor, es muy bueno. Oiga, y... Gastroenterólogo estupendo. ¿Hubo postre el día de hoy? Sí. ¿Qué comió de postre? Manzana cocida. ¡Qué sano es! Y en su propio jugo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Un caldito muy sabroso, dulce, y los gajos de la manzana bien cocida. Pues se alimenta usted muy bien. Sí, sí. Como también arroz con leche. ¡Uy, qué rico! Con pasas. Ajá. Sí, ¿qué más? Me gusta muchísimo el... 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 El Kentucky. El pollito. El Kentucky Fried Chicken. Don Ignacio, ¿usted se acuerda qué le hacía a su mamá de comer? Eso, eso mismo. Eso le hacía. Sí. Porque esta cocinera aprendió a cocinar por mi mujer, que mi mujer era una cocinera sensacional. Clara, mi mujer, murió en el año 2000, aquí en esta casa. Mil. Tiene 22 años de muerta. Ajá. Y esta mujer sigue conmigo. Pero ella aprendió a cocinar con Clara, mi mujer. Ajá. Ella le enseñó muchas, muchas cosas, muchos guisos. Muy buen sazón. Sí. ¿Y su mamá le cocinaba el arroz con leche, la sopa de fideos? Mi mujer. Su mujer. ¿Y su mamá cuando usted era chiquito? Ah, buh. ¿Qué le haría a su mamá? ¿Usted qué recuerda de esa cocina cuando llegó? Yo estaba haciendo Edipo Rey. Edipo Rey es una obra griega, escrita cinco siglos antes de Cristo, por un autor que se llama Sófocles, un dramaturgo griego. Y Edipo es un hombre que sin saberlo, por hechos de la historia, de la vida, desde que era niño que tuvo que dejar a la familia, irse con un pastor y no sé cuánto, y regresa ya joven, fuerte, guapo. Se casa con la reina, y la reina es su madre, pero él no lo sabe. Híjole. Se casa con ella y tiene hijos con ella. Bien. Qué historia. Y cuando lo sabe, pues es la tragedia. Se saca los ojos con un alfiler. Se lleva a sus hijas y se va al desierto. Qué historia. Solo. Y estaba yo haciendo esa obra donde la madre tiene mucho que ver, ¿no? Todo. Y mi mamá estaba enferma. Y estaba en un sanatorio. Entonces vivía yo en Linda Vista, en unas casas nuevas que fueron un fraude. Y bueno, mi madre estaba enferma en un sanatorio. Fui a verla un día, mi papá estaba con ella, llegué, papá, voy a estar un ratito porque tengo función de Edipo. Correcto. Me voy al teatro. Bueno, muy bien. Mi mamá vino a mis brazos. La abracé y se murió. Ay, don Ignacio. Ese día, a esa hora. ¿Con usted? En mis brazos. Ay, Dios. Fue terrible. Fue terrible. No. Y de ahí la dejé. Me fui manejando rápido. No podía manejando. Estaba llorando. Así llegué al teatro. Y así hice la función. ¿Puedo dar una función? Una función de Edipo. Fue un día terrible para mí. Inolvidable, ¿no? Mi madre se me murió en los brazos. Y no pude hablar en el teatro. Caramba. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para poder expresarme bien y que no se me notara. Pero sí se me notó. ¿La gente se enteró? ¿Le dijo usted o no dijo? No, no dije ni una palabra. Ni siquiera mis compañeros en escena. Nadie. ¿Algo te pasa? No, nada. Hasta que terminó la función. Le dije, gracias. Perdónenme. Hice una función terrible. No. Hiciste una función formidable. Me dijo el director. Retes. Ignacio Retes era el director. Y sí. Pues mi madre también era buena cocinera, pero a ella no la recuerdo ya mucho. Yo me separé de la casa desde joven. Y me fui al seminario, luego me fui al ejército, luego me fui de bracero, luego ya me metí a Bellas Artes. Pero estuve poco en mi casa y viví poco con mi madre. La recuerdo, recuerdo algunas cosas de ella. ¿Cómo que recuerdo usted de su mamá? Mi madre, pues sí. Recuerdo más a mi mujer, recuerdo las cosas más cercanas. De todos modos, mi madre me vio, pues, el primer cuarto de mi carrera, si divido los 74 años en cuatro grandes trozos. Los 74 años de carrera. El primer gran trozo está presente mi madre y mi padre. Ya en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ya no están los dos presentes. Se murieron temprano. Quedó su esposa, quedó Clara. Quedó Clara. Clara estaba muy guapa. Era una niña preciosa. Mire. Y me dio tres hijos maravillosos. Ella se murió el año 2000. Y mis hijos están aquí conmigo. Qué afortunado es usted. Porque pude agrandar hacia allá. Y allá viven mis tres hijos. Pero no hay más que una barda y dos puertas grandes. Y estamos todo el tiempo juntos. Déjeme hacer una pausa. Vamos a regresar. Si le está gustando la entrevista, dale clic, suscríbete. Soy Matilde Obregón. Regresamos. Don Ignacio, ya que toca el tema de la familia, resulta que su nieto Toño acaba de hacer música de jazz padrísima. Y la sorpresa más agradable, aparte de que es muy talentoso Toño, usted está dentro de la música. Usted hace un corrido ahí. Cuéntenle a la gente, presúmale de Toño. Ese disco, es el disco último de mi nieto. Mi nieto se llama Antonio Sánchez por su padre. Su padre desapareció. No sabemos nada de él. Y apenas si lo conoció mi nieto. Mi nieto se ha criado con mi hija y en mi casa. Y muy joven se fue. Él solo a Berkeley, a Boston. Ajá, miren. A la mejor escuela de música que hay en el mundo. Y ahí aprendió. Yo pensé que iba a tocar el piano, que iba la guitarra, no, la batería. Sí, hijo. Y luego ya me acordé que sí, que andaba por todos lados haciendo ruiditos. ¿Cuando era chiquito? Haciendo ruiditos. Con razón escogió la batería, diría yo. Pues sí, se amaneció, ¿no? Si nació haciendo ruiditos con la cuchara. Y cuando le fue muy bien en Berkeley. Ajá. Sus maestros lo impulsaron mucho. Empezó ya a trabajar mucho en Boston. Y luego se fue a Nueva York. Y luego trabajaba con Pat Metini, que es un guitarrista que tiene una fama enorme. Menos en Latinoamérica, porque aquí no conocemos el tipo de jazz que ellos tocan. Y este disco se llama Shift. Shift. Y usted está dentro de él. Cuéntenle a la gente que hace ahí. No, pues yo abro el disco y cierro el disco. ¿Con un corrido? Soy como, no, como el presentador. Pues sí. Digo la parte de un corrido. Y al cerrar digo la otra parte del corrido. ¡Qué hagas abajo! Al principio y al final del disco. ¡Qué hagas abajo, Ignacio! ¿Y sus demás nietos qué hacen? ¿A qué se dedican? Mis otros nietos, tengo una nieta chulísima, tengo varias, pero esta quiero destacarla. ¿Cómo se llama? Porque es una criatura, se llama Sofía, tiene 26 años y a los 26 años es la estrella cantante del Cirque du Soleil. ¿Qué le parece? ¡Guau! Ha hecho una gira por Europa y que estuvo en Nueva York, en París, en Roma, en Croacia, en Lituania, sigue la gira. Tiene 26 años. Y para estar en el Cirque du Soleil son palabras mayores. Sí. La oyeron desde muy chica. Le dijeron, pues, tienes que esperar, ni modo. Pasaron dos años. Ni una palabra. Y de pronto le hablan, vente, hay una audición. La oyeron, dijeron, te quedas. Ya. Parte de Cirque du Soleil. Y empezó supliendo y supliendo. Y después de seis, ocho meses, tú eres ahora la... La principal. La principal. Y está cantando ya en todas estas ciudades que he mencionado, en una gira por todo el mundo. Van a venir a México con la voz. Que vienen en diciembre, el Cirque du Soleil. Sí. ¿Cómo le dice Sofía a usted, de cariño? Abuelo. ¿Abuelo? También Toño le dice abuelo. Tengo una... Sí, todos me dicen abuelo. Tengo una colección de perritos que Sofía, desde chiquita, me traía. Vivían ellos allá. Venía Sofía. Abuelo, te traigo este perrito para que te cuide. Ponlo donde no entre nadie. Que esté cerca de la... Y ella colocaba el perrito, se iba y ya. Su abuelo ya estaba cuidado. Ya. Y así tengo ocho perritos que me fueron. Trayendo ahí los que tengo a todos juntos. En una mesa. Que están aquí todos los perritos. Y yo allá y todos los perritos viéndome. Cuidándolo. ¿Verdad? Cuidándolo. Ahora que vino Sofía, hace poco le dije, mira, mi hijita, ahí está la colección de guaguas que me traía. El guaguá para que te cuide. ¿Y sus demás nietos qué hacen? Tengo una nieta hermana de Sofía, que vive en San Cristóbal Las Casas. Uy, qué lugar. Entre el grupo indígena Chamula. Es amiga de un grupo de señoras chamulas que bordan. Mire. Que bordan. Las ha organizado. Y ya son un taller de 20 señoras que bordan en Chamula. En un pueblo que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Ella va al pueblo, las visita, las organiza, les vende sus productos, les entrega. Cuán, qué noble labor. Sí. Ella es hermana de Sofía, hermana mayor y además muy, muy, muy talentosa. Tiene carrera de psicología para cosa indígena. Está haciendo ya el doctorado y no sé qué. Esas dos hijas, esas dos nietas son hijas de Juan Ignacio, mi hijo. ¿Tiene dos bisnietos? Tengo varios porque mi mujer, Clara, me dejó casi dos hijos más. Quedan hijos de ella. Ah, mira. Ella tuvo dos hijos antes de casarse conmigo. Yo los conocí, estos niños apenas, chiquititos. Se criaron conmigo. Hicieron su carrera, él es doctor. Y ella, pues, una muchacha muy inteligente. Ahora ya tiene hijos. Una de mis nietas por parte de Clara. Es una bailarina. Empezó con el ballet clásico. Tiene un cuerpasazo, ¿no sabes? Muy alta, muy bella, tiene una carita preciosa y un cuerpazo maravilloso. Y está triunfando en el ballet. Sí. Oiga, pues entonces usted está lleno de talento, lleno de amor, siempre acompañado por la familia, porque si no es la hija, es el nieto. Así es. Ay, qué padre. Tengo a mis tres hijos aquí cerquita. Susana, la mayor, escribió un libro, se lo voy a regalar. Ay, de verdad, gracias. Un libro que dice, hablemos de teatro. Creo que por ahí anda el libro, ¿eh? Sí. Ajá. Gabriela, ¿no se dedicó a esto de la actuación ni nada de eso? No, ninguna. Solo Juan Ignacio. Que Juan Ignacio tiene su misma voz. Juan Ignacio es muy buen actor. Sí, cómo no. Lo que le ha faltado es lo que a mí me sobró. ¿Qué es? Las oportunidades. Mire, mire. A mí me cayeron desde que estaba estudiando en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo fue? Ahí me buscaron. Mire, mire. Lee esta obra. Me dijo un día, no, no. Pero léla hoy en la noche, porque mañana en la mañana yo te busco por teléfono, porque me urge poner la obra. Hipólito, de Eurípides, de ese mismo tipo de autor, del autor de Edipo, de la misma época. Hipólito, que es la historia de un gran personaje en la política y en el ejército griego, que tiene un muchacho que puede ser un gran líder, porque es un muchacho muy joven, muy fuerte, muy inteligente, pero se enamora de la mamá y Hipólito está enamorado de su mamá. Y cuando lo sabe, teseo el padre, ahí surge la tragedia. No, lo maltrata, le dice, lo golpea, lo corre de la casa, en fin, está furioso el padre. Pero el hijo lo convence, porque es un muchacho sensacional. ¿A qué horror? Hipólito, muy bella historia. Pues eso, me cae siendo estudiante de la Escuela de Bellas Artes, dirigido por Novo. Véanlo. Salvador Novo. Sí, sí. Llega un día a la escuela y me dice, lee esto. Y así empezó la carrera. Sí, sí. Y así me cayó Magbel de Shakespeare, que lo hice con la mejor actriz de entonces, Isabela Corona. Isabela Corona, era la más grande actriz que había en el teatro en México en 1950. Déjame hacer una pausa, vamos a regresar. ¿Te está gustando la entrevista? Dale like, suscríbete a mi canal. Y entonces así comienza su carrera de teatro. Sí, y me llegan las oportunidades magníficas. Sí, empiezo a hacer grandes obras de teatro y empiezan a buscarme los mejores directores y me ofrecen las mejores películas y me ofrecen la televisión y todo. Hubo un momento en mi carrera en donde estaba haciendo una novela. Tenía una obra de teatro, era diputado, era secretario general de la ANDA, todo al mismo tiempo. Tenía 20 secretarios, tenía 3 choveres de él. Platícanos esa anécdota en donde conoce a Buñuel. Ah, llegaba yo de México manejando a un hotel en Cuautla, donde estaba la filmación. Llegué, me estacioné, me metí, me fui a mi cuarto y estaba en mi cuarto, suena el teléfono, que lo espera el señor Buñuel a cenar en el restaurante. Ay, gracias, allá voy. Y entonces voy al restaurante, lo busco, lo veo allá en una mesa con Gabriel Figueroa. ¡Ven a más! Gabriel Figueroa era muy amigo mío. Me había visto en mucho teatro, me conocía. Él ya sabía yo, ya sabía quién era yo. Y Buñuel, no, Buñuel, alguien le recomendó y me llamó y me dieron un pequeño personaje en una película muy buena que dirigió Buñuel, que se llama... Es el nombre del cura, es el nombre de un cura que anda en una cuerda de presos y junto a ese cura me meten a mí a la cárcel y yo voy en esa... Y es un personaje pequeño. Pero bueno, llego al restaurante... Ajá, Nazarín, maestro. ¿Nazarín? Nazarín. Y entonces llego al restaurante y me dirijo a la mesa. Gracias. Todavía no llego a la mesa y se para Buñuel y me dice, pero ¿cómo cree usted que puede hacer el personaje que le he pedido? Esto delante de todo el mundo cenando. En el refrán yo me quedé de una pieza y aquel gritándome. Y ¿cómo cree? ¡Mire nomás! Y Gabriel Figueroa le decía a Buñuel, le decía a Luis, Luis, yo conozco a López Tarso. Él sabe cómo maquillarse y cómo vestir. Déjalo mañana que lo veas en el llamado. Ajá. Entonces le puedes decir si está o no está, pero ahorita no, pues si viene de la carretera. Déjalo que llegue, vente, siéntate. No, señor, ya no. No, bueno. No, sí, siéntese. Dijo, no, señor, gracias. Nos veremos mañana. Me fui a mi cuarto, pedí allá de cenar y a la mañana siguiente me levanté, muy temprano. Y ahora el llamado, ahí estoy, antes que todos. Ahí en la filmación, junto a Gabriel Figueroa en la cámara. Y llega Buñuel y me ve desde lejos, me empieza a revisar de cabeza a pie. Se acerque. Está bien. Eso fue todo. Teníamos un amigo común que era Álvaro Custodio, que me dirigió a mí una temporada enorme de obras bellísimas del teatro clásico español. Álvaro Custodio, que era un refugiado de la época de Cárdenas. Cuando Cárdenas era presidente, que vinieron muchos españoles que salían de España porque la guerra civil los sacaba. Y así llegó Buñuel, y así llegó León Felipe, el poeta. Y así llegaron maestros y gente muy, muy capacitada, gente muy valiosa. Se llenó de españoles. Ahí llegó Ofelia Guilmaine. Muchos españoles, muchos españoles muy valiosos. Benedicto, Augusto Benedicto, Ofelia Guilmaine, Amparo Villegas, un grupo valiosísimo. La Rivelles vino después, pero no vino como refugiada. Ellos son refugiados de la guerra civil española. Y entonces, este Álvaro Custodio, que era muy amigo de Buñuel, me había dirigido mucho. Y entonces, un día me llama y me dice, oye, viene a comer a mi casa Luis Buñuel. Te invito. No, pero yo con Buñuel no me llevo. Sí, 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 vente a mi casa. La vas a pasar muy bien. Buñuel y yo somos muy buenos amigos y nos vamos a divertir mucho. Vente, te invito. Ahí voy. Otra vez, ahí va. Sí. Y entonces, de llegar a la casa, ya estaban ellos dos ahí. Buñuel me hizo poco caso, no importa. Y empezaron a platicar y yo me metía allá, Álvaro, tratando de que yo interviniera. Me daba pie para que me metiera, en fin. Y de pronto sale la plática de los martinis. Que Buñuel preparaba unos martinis. Yo digo, esto sí, esto sí. Aquí no me gana. ¡Ande! Yo preparaba unos martinis. El martini es una bebida deliciosa. Ajá. Que estuvo muy de moda. Entonces, se bebía mucho el martini. Y yo preparaba, en mi caso, unos martinis magníficos. Y los había probado gente que sabía mucho de vinos. Y me habían dicho, es un martini delicioso. Y empezó a platicar Buñuel. Y yo digo, los mejores martinis no son suyos, maestro. ¿Y qué dijo Buñuel? ¿Qué me dice? Yo soy el mejor preparador. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Dijo Buñuel, le decía a Álvaro Custodio, a mi amigo. Mira, este muchacho, qué grandal. Le voy a preparar unos. ¿Tienes buena ginebra? Le digo, sí, pues, sabiendo que venía Luis, yo sé que le gusta mucho el martini. Tengo una muy... Yo le preparo los, maestro. Déjame. ¡Ande! Le pedí eso. ¿Tienes el Noli Prat? Si no, los voy a comprar aquí cerca. No, sí tengo el Noli Prat, que es un vermut seco francés. Que es un elemento indispensable para un buen martini. Y el buen martini no es más que muy buen la ginebra. Unas gotitas de Noli Prat, un poco de hielo, que no se mezcle con la bebida, sino por fuera. Enfrías lo que es el martini y lo sirves. Le pones una aceituna o una cebollita y lo probó Buñuel. Y le dijo, está bien. ¿Y qué historia? No, no está bien, tampoco está mejor que el suyo. No, no, no. A ver, prepare uno. No, no, prepare uno para saber. Y lo obligué a que preparara un martini Luis Buñuel. Que sea Álvaro Custodio el que decida cuál martini está mejor, Álvaro. Pobre Álvaro. Y le decía, no, 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 pues cómo, vamos a discutir por eso. No, dile, dile, dile. No, pues sí está mejor el tuyo. Buñuel dijo, bueno, pues sí, sí está muy bien preparado, sí está muy bien. Qué buena historia, qué buena historia. Y luego todavía filmando una película dirigida por un director que le decíamos el perro, que se llamaba, quién sabe qué, Estrada, José Estrada, el perro Estrada. Que le gustaban mucho los temas populacheros de México. Y entonces yo hacía un personaje de esos que andan por las calles y que se ponen a la salida de los espectáculos a echar bocanadas de fuego con una pea prendida y arrojan por la boca gasolina o petróleo. Y ponen la cosa y se hace un llamaradón. Yo hacía eso. Y me di, pero ¿quieres que yo haga? Sí, pues tienes que aprender. Pero eso es terrible, hombre. Es con la boca y... Pues tienes que hacerlo. No quieres hacer la película. Sí, es muy bueno el personaje, pero... Bueno, pues a ver, llamó a uno que hacía eso a la salida del Teatro Blanquita. O sea, un chamaco que hacía eso en la calle. No, un tipo ya mayor. Sí. Es el mejor maestro que hay para esto en México. Ah, pues muy bien. A ver, maestro. Dígame. Pues tiene usted que hacer buches de gasolina con petróleo. Ay, Dios. Parte de gasolina y parte de petróleo. Acostúmbrese al buche. A ver, traigan gasolina y petróleo. A ver, un griego. Me lo he echado. Ahí lo he echado mejor. ¿Ya? Escúpalo. Ahora, otro. Recién. Ahora la llamarada. Esa aquí. Y cuando lo han cerrado, échale fuerte. Pero acá tenga este trapo con agua para que en cuanto salga de su boca el chorro de petróleo con gasolina y se prenda ahí, usted se lleva a la boca el trapo con agua para que no se le vaya a incendiar lo que queda de líquido en la boca. Se pone el trapo con agua. Pues todo eso lo tuve que aprender. Y me salían unas bocanadas de fuego, pero sensacionales. Ya era un vaguito. No, hombre, sí, 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 sí. Nunca usó entonces un doble don Ignacio López Tarso. No, pero lo bueno es que Buñuel ahí fue la amistad, ahí me hice amigo de Buñuel. Mira. Porque estaba yo haciendo eso. esas bocanadas de humo en una escuela enorme de niños de preparatoria que estaban saliendo de la escuela. Y entonces Pepe me decía ahorita y me ponía yo a la salida de la escuela a echar eso. Y se formaban los muchachos a ver. y se formaban los muchachos. Y ahí estaba ya un rodete grande de muchachos y yo en el centro. ¡Pah! Ya una llamarada. ¡Ve nomás! Y volteaba para otro lado. ¡Pah! Una llamarada para acá. Y de pronto viene Pepe y me dice no voltees. Ahorita, ¿eh? No voltees. Pero cuando puedas con mucha discreción date la vuelta y ve exactamente a tu espalda. ¿Qué cosa? ¡No! ¡Hazlo, hazlo! Y se fue. Muy bueno. Ahí estoy echando. Y cuando ya pensé que eso volteo despacito Buñuel ahí parado entre los muchachos viéndome. Y ahí empezó Ya te hice todo. ¡Maestro! ¿Qué hay usted aquí? Vine a verte. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo es posible? Sí, dale un abrazo que no se... ¿Ah? Y ahí empezó la amistad. Sí. ¿Nunca usted usó un doble? Don Ignacio López Tarso. Nunca. ¿En más de 70 años de carrera? Nunca. Yo he hecho todo lo que he hecho. Exacto. Maestro, ¿podemos hablar de este cuadro? Pues dicen que se parece mucho a la historia de Macario. Ajá. En Macario hay una escena donde él llega a una gran gruta. Él viene huyendo porque lo persiguen los soldados del virrey que no pudo salvar a su hijo. y entonces viene huyendo se mete en esa cueva y entonces aparece la muerte y le dice ¿qué andas haciendo por acá? Y le dice ¡Ay! Tú eres mi amigo escóndeme aquí y me dice no, no, mira esto es la humanidad y son millones de velas y le dice esto es la humanidad hay veces en que se apagan muchas al mismo tiempo y se van apagando y se acaban primero oye le dice Macario ¿y cuál de ellas es mi vela? La tuya esta dice Macario ¿cómo tan chiquita? No no la mueres dice Macario no hombre no esa no esa no estás equivocado debe ser una más grande no es esta y se va y se va a acabar ya tan pronto ya vi tu mala intención y se la arrebata dice yo la voy a proteger y corre con la vela y se va la vela se apaga y ya no sabemos más de Macario hasta que la cámara ve que Macario no está vemos a la mujer que viene con un grupo de gente por el campo gritando Macario Macario pues siempre ha llegado muy temprano cuando yo le recomendé que como se iba a comer el guajolote entero que regresara temprano porque quien sabe que hay esto y lo otro y a ver búsquenlo por allá a ver por acá aquí es donde viene Macario a cortar la leña no sé qué y van a una cuevita y ahí está muerto y está la mitad del guajolote los puros huesos que él se comió y la otra mitad entera y dice ni siquiera se comió el guajolote completo y es que se le aparece ahí la muerte y él le invita la mitad y dice la muerte oye y porque a mí si me invitas la mitad de tu guajolote y te encontraste a Dios disfrazado de indito te pidió guajolote y no le quisiste dar y le dije no pues Dios él tiene allá tampoco lo conocí yo lo conocí yo supe que era Dios por eso no le di y luego te apareció el diablo y te daba las espuelas de oro y te daba no sé cuántas cosas y te daba una montaña para cortarla no le diste guajolote ¿por qué? no pues es ni charro venía vestido de charro el diablo ni sabe ni sabe montar porque no tiene las piernas no tiene las piernas hechas arco no ese no era charro ni nada mentiroso que no sé qué y entonces a mí ¿por qué sí? dice a ti sí porque yo dije a la muerte no se le puede escapar nadie si yo le invito la mitad de mi guajolote mientras él se come su mitad yo me como la mía y así por lo menos me puedo comer mi primera mitad se la come se indigesta y se muere para esta escena se necesitaron una cantidad de velas inimaginable miles de velas miles de velas y estábamos filmando aquello lleno de velas decía Figueroa ya no puedo filmar ya hay mucho humo dentro de la cueva era una de las cuevas más grandes de las grutas de Cacahuamilpa y cerca hay un pueblo a toda la gente del pueblo la llamaron para que cada uno se encargara de una mesa o de una tabla o de un pedazo de cualquier cosa donde había puestas velas y ya sabían dónde cada vela y cada mesa y cada tabla y dónde debía ser y entonces cuando decía Figueroa ya no puedo filmar entonces decían apaguen las velas y entraba toda esa gente a reconocer las velas que eran suyas y a apagarlas apagaban las velas luego decían ya ahora sacar las velas en el orden en que dijimos la vela número uno la dos la tres la cuatro la cinco así hasta la doscientos o trescientos no sé qué saliendo fíjate todo el tiempo que eso se lleva ¿cuánto tiempo para grabar esta escena en las grutas de Cacamo o Amilpa de Macario ¿cómo? ¿cuánto tiempo se llevó grabar esta escena de Macario? dos semanas dos semanas porque eso era constante salía todo eso que tardaba ya que salían toda la gente metían unos hélices de aeroplano al fondo de la cueva ya estaban ahí colocadas los destapaban les conectaban y empezaron y echaban el humo eso tardaba el humo para afuera el humo para afuera ya que estaba sin humo metan las velas otra vez todo mundo la número uno la dos la tres la cinco cada quien a su lugar nadie ya están nadie se mueva ya está cada quien junto a su lugar prender las velas tiene que ser al mismo tiempo porque si no las velas se van quemando claro y esta escena ¿cuánto dura en la película? pues cinco minutos dos semanas para hacer una escena y dura cinco minutos quisiera preguntarle tantas cosas pero hábleme del hombre de papel esa llamada que quiere hablar por teléfono y necesita hablar el mudo con su amigo es una película preciosa a mí me gustó mucho hacerla me gustaba mucho el personaje me gustaba mucho la historia me gustaba mucho trabajar con este director que era Ismael Rodríguez porque era tequilero como yo y muy alegre muy simpático muy trabajador andaba para arriba para abajo inventaba cosas cambiaba ponía eso muy divertido Ismael y me gustó muchísimo hacer el personaje y si él traía una una armónica el mudo ¿verdad? y con eso se comunicaba con su amigo tenía un amigo que manejaba un camioncito chiquito y él a veces lo llamaba y le sonaba y eso quería decir que su amigo tenía que ir por él en el camioncito para llevarlo a su casa o para llevarlo a algún lado me encanta y hay una escena en el hombre de papel donde lo llevan a la cárcel porque él sale corriendo del del banco cuando quiere cambiar él se encuentra en un basurero ajá él vive de juntar papeles de meterlos a un costal llenar el costal ir a donde compran papel y venderlo cuánto le da centavos y así vivía y lo curioso era que vivía muy feliz y era muy sonriente y muy amigable y muy simpático y todo con esa vida y un día en un basurero se encuentra un billete una carterita vieja ahí y dentro de la carterita un billete de diez mil pesos bueno y entonces él se encuentra el billete y saca lo que trae un billete de apeso y compara uno dos cuatro cinco seis seis o cuántas ceros cuenta y el de apeso pues nada más dos y eso daría un peso y luego enseña el billete y todo mundo se lo quiere quitar porque lo ven muy torpe no a él va con la del periódico del papel que le compra el papel y ella se lo arrebata les te lo voy a yo te lo cambio eh te voy a dar muchos billetes y le va a dar muchos billetes de apeso y que no sé qué y él dice no no dámelo y no lo deja y no lo deja y entonces va a es amigo de una prostituta que es esta una actriz italiana que vino a ser el personaje que la Alida Bali que era muy famosa en su época ¿no? en Italia y vino y era hacía una prostituta de de un barrio aquí donde él anda buscando a ver si le gusta una y le gusta esta la italianita y entonces va a verla ajá y entonces ella le dice ven conmigo vamos al banco vamos a cambiar y van al banco y los ve raro el policía se acerca a ver qué qué van a hacer ok él pregunta y él se asusta mucho y sale corriendo del banco y el policía tras él y lo persiguen y lo agarran y lo llevan a la delegación y ya en la delegación él quiere hablar con su amigo que no tiene otro que no pueda ayudar para salir de la delegación y entonces la señas le dice al delegado quiero hablar sí y él le dice ¿quieres hablar por teléfono? ¿sí? y entonces él va marca todo el mundo ahí en la delegación pendiente a ver cómo le hace y sí marca agarra y ya que le contesta saca a este y entonces aquel le dice pues allá voy ¿en dónde estás? ahí voy espérame y cuelga todo el mundo se queda qué ingenio y al rato llega ya su amigo y su amigo lo lleva a su casa y la mujer de mi amigo que es Ferrusquilla mi amigo es Ferrusquilla y está casado con una famosa una famosa bellísima actriz y la actriz luego luego agarra el billete y él dice no, no, no no, pero ella déjala déjala que lo vea y se lo quiere quitar y entonces le quita el billete a su mujer pero él le arrebata a Ferrusquilla el Ferrusquilla se pone y él agarra un botellón y se lo rompe en la cabeza a su amigo y ya va a salir la mujer lo quiere detener él le da un aventón los niños empiezan a llorarse un lío terrible y él sale corriendo y él quiere comprar algo ve la latinoamericana y dice yo creo que yo no puedo comprar luego alguien la persuade que no y entonces ve unos niños él siempre ha querido tener un amigo y en una de sus andanzas por ahí oye la voz de un muñeco que es un ventrílogo que es Luis Aguilar que es un borrachito muy bien vestido que anda en las calles con el muñeco y se pone en una plaza donde ve que hay gente y habla con el muñeco y se le hace ahí bolita y ahí se acerca el mudo se llama se llama Adán y además de que vive de juntar basura es mudo lo peor le tocó y se acerca y ve que habla el muñeco y se le acerca más y le dice que sí puedo hablar con el muñeco y el muñeco se dice sí cómo te va cómo te llamas podemos ser amigos que no sé qué y sí y se va y luego lo busca él ya lo busca busca el ventrílogo y vuelve a hablar con el muñeco y no sé cuánto sí y se queda con eso pero quiere un hijo un amigo un niño un compañero un compañero y va a una donde hay otra gran actriz preciosa que es la directora del orfanatorio y él habla con ella y le ofrece el billete y le dice pues no un niño no se puede comprar así ¿por qué no? y él le hace ahí toda una serie de representaciones de cómo él se va a poner viejito y que ya nadie lo va a cuidar y que si él tiene un amigo que va a ir creciendo como los niños del orfanatorio pues que ya hay alguien que lo cuide y que no sé cuánto y trata de convencer a la directora del orfanatorio no lo consigue y entonces bueno pues ni modo y entonces se va con el ventríloco y le enseña el billete le dice yo por el muñeco ¿te doy el billete? lo ve él lo agarra de inmediato y le dice sí pero ahorita no lo puedes ya ha trabajado mucho lo voy a meter a su a su caja y no lo vayas a despertar porque necesita descansar ¿me entiendes? ¿verdad? sí le dice ya en 10 mil pesos muy bien eso vale dame el billete se guarda el billete toma el muñeco pero no lo vayas a despertar ahorita no lo saques porque es su hora de descanso él tiene que dormir 8 horas mínimo no lo vayas a despertar antes porque él no contesta y si lo despierta se puede enfermar y que no sé qué le dice el ventríloco y él hace caso de todo se lleva a su caja se va a su barrio y allá en una covacha se esconde con el muñeco tiene ganas de abrirlo le hace se ha ansia de que platique con él ¿no? por fin va a tener con quien platicar y que el muñeco ya lo conoce y todo va a ser precioso y ya lo quiere despertar ¿no? pero se acuerda que no que hasta hasta que salga el sol que descanse toda la noche y ahí está y esperando y esperando y esperando por fin sale el sol inmediatamente se despierta él estaba dormido y ya él de día y inmediatamente agarra la cajita le toca no contesta abre la caja le toca y no no se mueve lo saca le habla le habla le dice háblame la barbita al muñequito ¿no? que es es un muñequito que era famoso entonces Titino no se ¿verdad? que lo bajan Neto y Titino cuando iba yo a hacer la escena se acercaba el dueño que era el ventríloco auténtico que manejaba a Titino me decía oye trátame no no me vengas a decir eso le decía yo pues que no oíste a al 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 director de la película vino ¿por qué? ¿qué te dijo? vino Ismael Rodríguez que no te fijas le digo al ventrilo no te fijaste que te dijo dale en la madre eso me dijo ¿cómo quieres que lo cuide? déjame hacer la escena ya se iba aquel muy temeroso ahí cerca ya estuvo detrás de cámara viendo hasta que este saca el muñeco no le contesta el muñeco empieza a moverlo de pronto se le va la cabeza al muñeco y se le cae la cabecita al muñeco la levanta y ya empieza a entender el asunto terrible le jala los brazos y entonces empieza a despedazarlo lo despedaza le jala los brazos le rompe la ropa lo agarra en los pies y lo pega y pisa la cabeza y así un basura ¿qué historia? ¿qué historia? sí y pasa una muchachita por ahí cuando él está ya ya llorado ya se desahogó de la furia pasa la muchachita ya hacia un lado todo y la sigue que es una una manera de decir pues el pobre ya encontró un nuevo camino ¿no? seguido a la muchachita ya le robaron el billete destrozó su posible amigo que no fue posible y le destrozaron el corazón sí así es se va a acabar la entrevista bonita película se va a acabar la entrevista pero le quiero preguntar usted ¿cómo anda en el amor? bien ¿sigue con la novia de Guadalajara? un nuevo novia sí ¿verdad? una tequilera que ya no es tequilera porque el negocio ahora es mezcalera ¿verdad? ahora es pues no porque no ¿tampoco ya? no en este momento no oiga ¿y cada cuándo ve a la novia? la veo cada semana por lo menos una vez ella viene a mi casa los viernes en la tarde se queda conmigo y yo la visito en su casa la cosa es vernos sin vivir juntos mire no nos conviene ay mire qué encanto es usted maestro qué encanto es usted hay algo que me llama mucho la atención ¿qué? tiene usted una frase que dice que la vida hay que vivirla y hay que disfrutarla y que usted no se quiere morir no a mí me encanta la vida cada vez que despierto y abro los ojos y estoy vivo lo agradezco enormemente todos los días todos los días aclara mi mujer le agradezco su intervención me ha ayudado mucho Clara mi mujer ha sido muy buena representante mía donde sea no sé ante quién no sé dónde estará no sé qué hace pero yo me dirijo a Clara y me da muy buen resultado tú lo vio muy bien sí ella me ha cuidado mucho y le digo cada vez que me despierto con vida estoy feliz es un día más y así me he ido año tras año allá por 1900 yo decía llegar al año al siglo nuevo debe ser precioso la última noche de este siglo abrir el mejor champaña tener junto a la más rica compañera que puedas y pasarla muy bien pues llegó ese día esa noche abrí una muy buena champaña con mi novia y esperamos el nuevo siglo y ya van 22 años con los que yo no contaba y los que nos faltan y los que le faltan le quiero regalar algo que yo doy en mi programa uy mire eso lo recuerdo son las piedras de los deseos sí tome una le regalo una con todo mi cariño muy bien la que yo quiera la que usted elija esa chiquita compártanos un deseo que desea que quiere que necesita don Ignacio López Tarso yo lo pienso compártanos yo lo digo por favor no lo digo dígalo no se le va a cumplir se le va a cumplir no 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 ya tengo la piedra que escogí ajá ya pensé que quiero yo le digo luego que nos veamos bueno la próxima vez que nos veamos le digo si se cumplió mi propósito va a ser pronto entonces le digo que fue va a ser pronto sí claro que sí qué bueno muchas gracias por esta entrevista me quedo con él quédesela con usted es para usted muchas gracias lo aprecio y lo quiero mucho gracias por haber venido a mi casa no gracias fue una muy grata sorpresa verla más a mí me habían dicho que no iba a venir no sí cómo no me dijeron no va a venir ella no maestro yo dije quién va a venir pues un señor van a venir dos señores uno con la cámara y otro a entrevistarte eso me dijo mi hijo bueno pues ni modo ya estaba yo muy triste y a la hora que entro aquí y que la veo qué tal muchas gracias por la entrevista maestro es usted un encanto muchas gracias qué bonito es usted muchas gracias gracias don Ignacio gracias gracias Cristóbal gracias Paco nos vemos la próxima semana en una entrevista más con Matilde Obregón sin filtro si te gustó esta entrevista que yo aseguro que te gustó dale like y activa la campanita gracias gracias maestro inf小 ears haja 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 Gracias.